Lo que es importante amigos es cuidarse, cuidarse desde tempranas edades, desde los 18, 19 años ya tenemos que cuidarnos utilizando el protector solar, utilizando cremas hidratantes para que el paso del tiempo, el sol, el medio ambiente no nos afecte a la piel. En la vida diaria tengo pacientes que vienen a mi consultorio de 60 años que parecen de 40 y pacientes de 40 que parecen de 60. Entonces, ¿a qué se debe? Generalmente son personas que se cuidan, que utilizan su crema diaria, que utilizan su protector solar diario. Sabemos que el medio ambiente para nosotros es muy fuerte, los rayos solares caen directamente sobre nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos para que la piel no se vaya deteriorando. Y utilizar las cremas necesarias, hacerse de vez en cuando un tratamiento facial, asistir a un spa, asistir a un centro de estética, darse los debidos cuidados. Tenemos también tratamientos para recuperar esa piel. Tenemos la mesoterapia, tenemos el ácido hialurónico y un sinnúmero de tratamientos que hoy en día no tenemos pretexto para vernos mal.